Muy buenas a todos gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos aquí en Deadpool City y como pueden ver estamos aquí con Deadpool y vamos a darle a... bueno, vamos a intentar subir moditos, modo de juego, pero vamos, voy a intentar también ganar dinero para poder completar, bueno, el personaje de Deadpool o otro personaje y a ver, granada congeladora aquí, la vamos aquí para que nos trae no es congelador, bueno, deberíamos ponerlo allá en la link, que tenemos una idea a ver, el de plata más granada más granada congeladora vamos a darle ahora por el de oro, que se debe tocar algo bueno ok, ahora vamos a darle a la batalla y vamos a jugar a lucha gratis vamos a ver quién se une, vamos a darle aquí a unir, bueno y vamos a darle a jugar y vamos a ver cómo nos va en esta batalla ok, estamos aquí en la base militar ok, vamos, vamos a ver ok, vamos a ver Ok, ahora sí. Este es el tipo. Vamos a pegar y vamos a matar a toda la gente con el franco. Me han matado. Acá hay que pegar todas las pistolas. No, no quedamos así. Ok, esto lo he hecho gratis. Está siendo muy apagado, ¿verdad? No, no quedamos así. 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 Los helicópteros. Ven, voy a ir por ti. Oh, se lo acabaron para mí. ¿Dónde hay más gente? Ok, estoy sin balas, gracias, disparos, me gusta, me gusta, no me gusta, no me gusta nada. A Deadpool no le gusta escalar, Deadpool, Deadpool hijo de mío por favor, ah, Deadpool por favor. En conclusión, Deadpool no se va a escalar. Y es porque es una escala. Nos quedamos por aquí, vamos, subimos para arriba. No, 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 no. No, 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 no. Vamos. 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 Vamos a bajar. Vamos. 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 y aquí vamos bueno y esperamos allá pero bueno y y